¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal que se llama Brújula de la Moda. Yo soy Tati Uribe y aquí tenemos videito nuevo todos los jueves, casi viernes. Hoy es 24 de diciembre y eso quiere decir que tú debes estar celebrando la Navidad para cuando este video esté subiendo. Y antes de empezar, quiero agradecerte de verdad por este año, por acompañarme, por hacerme tan feliz, por entregarme tu amor. Y yo espero que de alguna manera yo te lo haya podido recompensar haciendo estos videos, porque de verdad los hago con muchísimo amor y espero seguir contando contigo para el próximo año. Durante este año he estado probando diferentes cosas como productos, prendas de vestir, cosas que hacen mucho más fácil mi vida. Entonces en este video haré una recopilación de mis productos favoritos durante el 2015. Lo primero que vamos a hablar es de los productos para la cara y definitivamente mi hidratante favorita fue esta de Uriash que se llama Aqua Precise. Y me gusta muchísimo porque deja mi piel muy fresca y me siento hidratada sin estar así súper grasosa. Y si quieren conocer un poco más de esta crema pueden ver mi video de rutina de la mañana, que se los dejo acá en la partecita de abajo. Durante el 2015 mi pestañina o máscara favorita fue esta de Almay que es triple efecto. Y lo que hace es que tus pestañas queden largas, voluminosas y que además es recomendada por oftalmólogos, entonces súper buena. El labial que más utilicé durante este año y que muchos de ustedes me preguntaron por Snapchat o en los comentarios de mis vlogs, que como se llamaba es este de NYX. Y tú te lo aplicas y es líquido, pero cuando se seca queda mate y es un vino tinto muy oscuro y potente. Y este, bueno, no sé, voy a buscar el nombre y se los dejo por acá. Y este me gustó muchísimo. Siguiendo con los favoritos para la universidad, tengo que decir que este tipo de bolsos tipo backpacks o sí, como mochilitas que quedan en los dos hombros, me encantan. Y este me gustó mucho pues porque no era tan escuelero, pero tampoco me cansaba demasiado con un bolso aquí solo en un hombro, entonces este es súper cómodo y me encantó durante este año. En septiembre que fue amor y amistad me regalaron esta libreta del principito. Y para los que no saben, a mí me encanta el principito y todas las hojas son así como decoradas con la imagen del principito. Y fui demasiado feliz con este regalo porque me parece demasiado bonita y además me encantan las libretas. Para estar más organizada con mis actividades, lo que tenía que hacer e incluso en mi agenda, utilicé lapiceros de muchos colores y de verdad esto me encanta. Y no soy de una marca en específico, sino que creo que tener lapiceros y colores y como que tu vida esté llena de color te da más energía para estudiar y estar organizada. Otra cosa que me encantó durante este año es este tipo de termitos que la verdad son como vasos con pitillo y me gusta porque para mí es difícil tomar agua y no es porque no me guste, sino más que todo porque me da pereza. Entonces esto me encantó porque es mucho más fácil tomar agua. Si hablamos de mi prenda de vestir favorita, es súper básico y yo creo que todos ustedes saben y son estas camisetas estampadas. No importa qué estampado tengan, pero si son blancas o beige y tienen alguna frase cool, son para mí. Durante el 2015 mis zapatos favoritos fueron los Converse y de verdad me parece que son unos zapatos súper cómodos que estuvieron muy en tendencia durante este año. Y pues de verdad vas a estar cómoda en tendencia, te vas a ver súper cool, entonces perfecto es para mí. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí todo el tiempo se me dañaba el cable cargador del iPhone. Entonces una cosa que me gustó muchísimo durante este año fue este protector para los cables del iPhone. Y esto lo que hace es proteger el cable de que no se quiebre, entonces súper bueno. Y otra cosa que tengo hace muy poco tiempo, pero ustedes me han preguntado demasiado cómo me ha parecido, es el Apple Watch. Y la verdad hace muchísimo tiempo lo quería, lo estudié demasiado. De verdad hace mucho quería un reloj inteligente y si ustedes me preguntan, me gustó muchísimo, me encanta. Creo que es un dispositivo especial para las personas que disfrutan la tecnología, que les gusta estar como conectados en todo momento. Entonces ahí puedes recibir los mensajes de tu WhatsApp, los mensajes de Facebook, notificaciones de Instagram. Puedes visualizar como el feed de Instagram, también puedes ver tus fotos, puedes personalizar el reloj, puedes controlar la frecuencia cardíaca, puedes mirar cuánto ejercicio haces durante un día. Y una cosa que me gusta mucho es que normalmente estoy todo el tiempo sentada en el computador y el Apple Watch lo que hace es alertarme de que debo pararme, ejercitarme. Entonces creo que es un dispositivo que de verdad es demasiado personal, que vas a tener todo el tiempo, incluso más que el celular. Y si te gusta la tecnología y te gusta tener como todos estos gadgets y dispositivos diferentes, pues el Apple Watch también puede ser para ti. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado mucho. La verdad me encanta compartir con ustedes todos mis favoritos para que me conozcan un poco más y poderles compartir lo que realmente me gustó demasiado durante el año. Yo espero que pases una Navidad súper, súper feliz y que si viste este video después de Navidad, pues cada día de tu vida se llenan de mucha felicidad. Recuerda que yo siempre te espero en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat, donde me encuentras como Brújula de la Moda y en Snapchat como TatiDriVM. Y que tú y yo nos vemos el próximo jueves, casi viernes. ¡Chao!